¿Qué tal gente? Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a hablar de Kamaru Usman vs Kansap Chimeb. Al parecer pues Pablo Costa está fuera y Kamaru Usman aceptó esta pelea en 185 libras. Y aquí he buscado, he analizado la manera en donde Kamaru Usman obtenga la clave para más que sea poderle ganar a Kansap Chimeb, a pesar de que ya les digo que más que sea para mí, por el momento Kansap Chimeb es el favorito. ¿Qué es lo que pasa? Pues Kamaru puede encontrar, sobre todo si ese progreso del deterioro de sus habilidades a nivel físico por el tema de la edad no le ha pasado factura aún a Kamaru Usman. Fue uno de los campeones más dominantes en su momento. En situaciones normales en donde Kamaru se encuentre en perfectas condiciones o cerca de su prime, ¿en esta pelea sería cerrada o posiblemente Kamaru Usman sería el favorito? ¿Qué es lo que pasa? Kamaru Usman ha ido progresivamente desmejorando en su rendimiento por la cuestión de la edad. Kamaru Usman para poder vencer a Kansap Chimeb lo que más debe utilizar es su defensa contra los terribos. Y les aclaro algo y ya les digo, si Kamaru Usman es llevado al suelo por Kansap Chimeb, para mí es sometido al instante, demostró sobre todo contra Lyon Edwards cuando fue derribado, Lyon en nada, en 10 segundos le tomó la espalda. Alguien así como Kansap Chimeb le llega a tomar la espalda, pues simplemente para mí finaliza a Kamaru en nada. Entonces, la clave es demostrar esa defensa anti-derribo. Bueno, sería una defensa al derribo que tenía Kamaru Usman. Kamaru Usman es un tipo que fue campeón con 100% de defensa, o sea, el tipo nadie lo había derribado. El primero en derribarlo legítimamente fue Lyon Edwards. Mucha gente dice Colby Cometo, pero eso no fue un derribo. Kamaru se levantó rápido y para que te cuente un derribo debe tocar tu espalda o hasta vez debe haber mínimo 3 segundos de control. Esas son las reglas en el rap y sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? Kamaru debe usar su defensa anti-derribo. El anti-derribo de Kamaru Usman sobre todo tiene 3 principios, 3 fundamentos que son. El primero, el equilibrio que tiene Kamaru Usman. Y sabe defender sobre todo los derribos en cadena. Kamaru Usman en esta parte sobre todo, que me encantó, como defendió contra Maya. Es lo que hace, es defender el derribo a las piernas. Maya busca una sumersión al estilo de Kansa Chimae. Cambiando el derribo al body lock, el derribo al cuerpo buscando la espalda y Kamaru igual lo defiende. Su defensa sí está preparada para esos derribos en cadena. Un derribo, por ejemplo, muy similar que hace Kansa Chimae, que es ir a las piernas y después a la cadena. Después al body lock o al cuerpo, el agarre al cuerpo y después a la espalda. Kamaru sabe defender ese tipo de derribo. O más que sea, sabe en su defensa hacer eso contra ese tipo de derribos en cadena. Está preparado Kamaru, sabe lo que va a hacer su oponente después de defender un tipo de derribo. Y se anticipa, sobre todo. Lo otro que maneja Kamaru son los llamados Wizards o Underpooks. Kamaru Usman utiliza lo que son los ganchos. ¿Qué es un Wizard? ¿Qué es un Underpook? Es cuando tú metes tu brazo en forma de gancho. Por la parte de atrás del hombro de tu oponente se le dice Wizard. Cuando es por el frente, o sea, por la parte de acá del hombro, se le conoce como Underpook. También se le puede decir al Wizard Overpook. ¿Qué es lo que pasa? Kamaru maneja perfecto. Esto te sirve para alejar a tu oponente de tus piernas y a su vez mantener un control y evitar que vaya a la espalda cuando va a los derribos a las piernas. Muy importante, les repito, para el estilo de Kansa, Chimaek, que su combinación a la hora de derribar son ir a las piernas, después cambiar el derribo e ir a la toma de espalda. Entonces si Kamaru evita esto con los Wizards, sobre todo es muy importante esa parte. Aquí me encanta como tiene un Wizard y miren que Maya intenta tomar la espalda, pero ese brazo, ese Wizard evita que Maya pueda tomar la espalda y Kamaru defiende el derribo. El tercer principio, el tercer fundamento que maneja Kamaru Usman a la hora de defender los derribos es un perfecto control en la cabeza. Un perfecto control en la espalda. Obviamente cuando hablo de espalda me refiero a la espalda superior porque es lo que se busca controlar. Si tú controlas eso, es muy complicado que te derriben porque la fuerza de un derribo en la física es ir a las piernas, ir a la cadera, levantar y después girar. Entonces si tú controlas la cabeza, que es esencial para empujar, para hacer el giro a la hora de derribar, es muy complicado. Si tú tienes controlada y pegada la cabeza de tu oponente, de esa manera es muy, pero muy complicado que logre un derribo. Sin contar que Kamaru a la vez aplica los underhooks, por ejemplo aquí tenemos un underhook que él hace para defender el derribo. Entonces es muy, pero muy complicado derribar a Kamaru. Él maneja tres principios. Está preparado para el derribo en cadena porque sabe qué tipo de derribo puede combinar su oponente. Está también preparado con esos excelentes Wizard y underhooks que son los ganchos que utilizas para controlar a tu oponente. Evitar que te vaya la toma de espalda, evitar sobre todo con tu antebrazo, a veces el brazo colocas. Y también controla excelente sobre todo la base del derribo que es la cabeza y también la espalda superior. ¿Qué es lo que pasa? Kamaru Usman, este estilo involucra mucha fuerza. Justamente en esta pelea, en 185 libras, no sé cómo le vaya en este estilo de defensa hacia el derribo. Y lo digo aquí porque pues simplemente igual yo creo que Kansap Shimae debería ser el favorito en esta pelea. Y hasta el momento Kamaru puede encontrar la manera de esta forma, pero lo veo complicado sobre todo por el tema de la fuerza como les explico. Ahora, lo que puede hacer Kamaru también es buscar obviamente en caso de defender el derribo. Y también para defender el derribo es buscar la pelea de pie. Sobre todo el jab de Kamaru Usman. Es increíble la precisión. Y sé que Kamaru no es un striker nato, pero Kamaru defendió muchas veces su cinturón con ese jab. Kamaru Usman, como dijo su entrenador, es campeón por el jab. Es alguien que su jab es simplemente perfecto, es preciso, fuerte. También controla bien la distancia. Es rápido el jab de Kamaru. Entonces es complicado sobre todo esquivar ese jab. Y también después te completa o te complementa con la mano derecha. Y es muy, pero muy importante. Kamaru Usman con ese jab no solo tiene para ir marcando puntos, para ir ganando la pelea por la decisión como hizo en muchas defensas titulares. Kamaru Usman con esto también tiene sobre todo la posibilidad de mantener la distancia. No solo para mantener y evitar el poder de knockout que tiene Kansap Chimaev. Sino que también para poder, sobre todo, mantener la distancia y ver venir los derribos que puede usar Kansap Chimaev contra Kamaru Usman. Entonces Kamaru Usman tiene una excelente defensa. Les repito, al derribo solo Leon Edwards lo derribó. No podemos subestimar a él. En el striking es alguien bastante técnico, alguien bastante poderoso. La única preocupación, bueno, para mí la razón principal porque Kansap Chimaev sería favorito es por el tema de la edad. Y por el Kamaru va a subir a 185 libras. Tiene problemas en las rodillas. No sé qué tal le fue en el campamento. Viene de perder contra Leon Edwards. Y por esa razón, más que sea para mí, Kansap Chimaev debería ser favorito. Sobre todo porque si consigo el derribo, para mí va a ganar Kansap Chimaev. Esta pelea realmente cambió toda la cartelera. Es una pelea que me gusta en parte. Sobre todo porque estos dos se iban a enfrentar en una mega pelea cuando Kamaru era el mejor libra por libra. Kansap Chimaev, el tipo invicto que venía moliendo a todo el mundo. Y realmente es curioso porque esta pelea estaba programada para otra cartelera. Y lo digo porque justamente se quería hacer esta pelea. Pero Kamaru Usman quería que sean 170 libras. Después Kansap Chimaev quería que sean 185 libras. Después los dos decían que sean peso pactado. Pero la UF se dijo que sean peso en las 170 libras. O que sean 185 libras. Pero no queremos peso pactado. Entonces los tres no estaban de acuerdo y no se dio esta pelea. Ahora, a Kamaru Usman le han prometido que en caso de ganar esta pelea iría por el campeonato. Porque al parecer esta pelea va a ser para decidir el contendiente número uno por el campeonato. Según lo que se está informando. Así que pues es muy interesante esta pelea. Yo ya les digo que veo ganando a Kansap Chimaev. Y haré el análisis. Justamente salió ahora Kamaru. Hice el análisis de Kamaru Usman. Pero ya haré el análisis de Kansap Chimaev. Cómo podría ganar esta pelea. O los puntos claves que debería manejar Kansap Chimaev. Sobre todo. Así que eso sería el video de hoy gente. Realmente fue una sorpresa. Todos estos cambios. Recién de nuevo organizando los temas. Sé que tal vez no subí video el día de ayer. Cuando se anunció esos cambios. Pero bueno, me puse a grabar todo el día. Para ustedes espero que les guste el análisis como es de costumbre. Ya saldrán todos los análisis que son de Kansap Chimaev. Del mismo Islan Mahachep. Aquí no vengo a decir con este video que va a ganar Kamaru Usman. Simplemente busco y analizo la forma en que Kamaru podría ganar esta supuesta pelea. En caso de que logre ganar Kamaru Usman. Cosa que es complicado. Pero bueno, nos vemos en otra ocasión. Kansap Chimaev. Kansap Chimaev. Kansap Chimaev. Kansap Chimaev.